FIC SRL, servicios totales de limpieza, limpieza de oficinas, comercios, fábricas, limpieza de finales de obra, tratamiento de limpieza y mejoramiento de pisos, limpieza de vidrios y vidrios en altura, servicios especiales de limpieza, sillones, sillas, alfombras, tapizados, ventas de productos de limpieza, FIC SRL, San Espeña 408, teléfono 444494.